Y vamos con Enrique, un astrofísico, como está la palabra del CSIC, que hace que personas con discapacidad visual puedan intuir cómo es, por ejemplo, la luna. Su trabajo también es muy importante. ¿Cómo lo hace? Se preguntarán. Pues con maquetas en relieve que imprime en tres dimensiones. No todas las tardes se comparten con un astrofísico investigador del CSIC, Enrique Pérez Montero. Estoy impresionada. Bueno, no es para tanto. Los títulos son muy rimbombantes, pero al fin y al cabo aquí trabajan hasta personas ciegas como yo. ¿Cuál es tu trabajo en esta institución? Pues yo trabajo en un proyecto de investigación del Plan Nacional de Astronomía Astrofísica, que se llama Estallidos de Formación Estelar. ¿Y todo eso sin ver? Todo eso sin ver, sí. Parezco una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Es degenerativa. Hasta que hace unos 10 años o así tuve que afiliarme a la ONCE, pero no por ello dejar de trabajar. Tengo a mi perro desde hace cuatro años y gracias a él puedo venir aquí todos los días. Y aquí te puedo enseñar muchos de los materiales que empleamos para mi proyecto Astroaccesible. El proyecto tiene como fin enseñar astronomía a la gente que es ciega y discapacitada visual como yo. Con todas estas maquetas que representan muchos de los planetas del sistema solar. Esta maqueta en concreto la han pintado mis hijas. Es en relieve, está hecha con una impresora en 3D. Y permite aprender las dimensiones de la Tierra no solo a través de cómo es, sino de cómo la tocamos y las diferencias entre su relieve, los océanos, las cordilleras. Tenemos por ejemplo láminas que nos permiten ver cómo es una galaxia espiral. Y otra que puede ser muy interesante son estas bóvedas, también hechas con una impresora 3D, que nos permiten ver algunos de los objetos más brillantes del cielo de verano. Bueno Enrique, ¿y cuándo nace esta pasión tuya por divulgar la astrofísica de manera accesible? Pues sobre todo cuando entro a la ONCE y me doy cuenta que a los otros ciegos como yo, a los otros afiliados, les sorprendía mucho que a pesar de haber perdido la vista pudiera continuar con mi trabajo. ¡Gracias!